Ay, a mí me cortó una ruca, dizque por falta de estilo Ay, si yo subía cada rato, no más con doscientos kilos Ay, nunca fue nuestro romance, ni bonito, ni sincero Ay, a ella ya le nació el amor al saber de mi dinero Me dijo que yo era un cuero Ay, yo pensé en invitarle a unas buenas vacaciones Ay, me explicó que lo de cuero fue por grueso y mantequero y para hacer los chicharrones Ay, una vez que andaba urgida, me dijo la muy canalla Ay, tienes que bajar de kilos si quieres comer papaya Así era la muy gandalla Ay, pero no me sorprendió y que contesto luego, luego Ay, ¿qué estás diciendo, criatura? Ya me la pusiste dura y adelgazar, yo no juego Ay, no más para demostrarle cómo y cuánto la quería Ay, le invitaba a los mariscos pa' cargar las baterías Y cumplir todos los días Ay, un día cuando le enfadé que me dice así gritando Ay, abájate del guayabo porque ya me duele el rabo y además me estás ahogando Ay, que me enojo y que la corro y me dijo adiós cristiano Ay, tendrás que hacerte justicia ahora con tu propia mano Nuestro amor ha sido en vano Ay, te abandono por gacho, por gordo, caliente y terco Ay, el destino así lo quiso y por un cacho de chorizo yo no cargo todo el puerco Ay, ya con esta me despido y oye el mensaje que tengo Ay, no es que sea yo represivo pero si soy vengativo me haces una y yo me vengo Y cádele bonito esa arpa Carlito Es todo mi doble y nos vamos hasta Aguililla, Michoacán, Mali Esta es su herencia don Antonio Barajas Y ya con esta me despido y nos vamos hasta Aguililla, Michoacán, Mali Y ya con esta me despido y nos vamos hasta Aguililla, Michoacán, Mali Y ya con esta me despido y nos vamos hasta Aguililla, Michoacán, Mali